El tipo del pozo Coge nota Se que te gusta la gorroquita de este camello Te gusta cuando junto a aquello con aquello Te gustan los besitos que te tiene el cuello Pero hablando de besitos te gusta el peso del medio En el medio soy bueno, me conecto de tu cerebro Y te doy tanto placer que sin alas tú llegas al cielo Voy a tirarte pa'l suelo, del suelo, pa'l gavetero Y en el bordo de la cama te doy habla que te cerro Si soy sucio, pero me hay dejo el bulto Que sé que te gusto, en esto yo doy mamuto Con un chivo que si no hace un punto En el centro nunca me asusto Porque no sé el tamaño es el uso Y pa' que lo tenga chiquito Lo tengo chiquito y la pila de gusto Hazte el bruto Y sigue con tu cuerno dentro del macuto Tu mujer no coge gusto Y es porque tú no lo den el punto Hazte un pulso O préstamela a mí pa' darle uso Y apuesto que a la semana Ella está buscando este buzo Te gusta la gorroquita de este camello Te gusta cuando junto a aquello con aquello Te gustan los besitos que te tiene el cuello Pero hablando de besitos te gusta el peso del medio Es que te gusta la gorroquita de este camello Te gusta cuando junto a aquello con aquello Te gustan los besitos que te tiene el cuello Pero hablando de besitos te gusta el peso del medio Sé que te gusta y todo lo que te hago tú lo disfrutas Y pa' respirar quiero el aire pa' follar Quiero ejecutar Y a este la pibe en saca de punta Soy tan duro fornicado que me sentero el camasutra Es dulza que yo como celia tengo mi azúcar Roma huele y no cantando pero follando soy una fruta Le llegaste Tú es mi guillén Te gustan las gorroquita de este camello Te gustan cuando junto a aquello con aquello Te gustan los besitos que te tiene el cuello Siempre hablando de besitos te gustó el peso del medio Si mami te di besitos pero no hiciste el chupón En el play de tu colchón te di como Diego Ron Gritando de la emoción que mi perro Dime si te gustó Esto está heavy Te sorprendiste cuero cuando bebiste cuero No es pa' menos que el canelo se besa con el suelo Me iba lejos y tengo fama y eso es lo bueno No me crees vamos Y ahí te lo pruebo Micky J de este lado DJ Clave Produciendo DJ Z El hombre puesto pa' lo de él Ay pa' lo ¿Qué no estás con esta vaina? Merlin ¿Te gusta? O Dalí Vega Esto es pa' buscarnos ¿Qué no estás con esta vaina?